Todos quieren estar en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero solamente cuatro selecciones podrán sumarse a los que ya estaban clasificados de antemano. Así que se viene un sábado apasionante para conocer a los últimos pasajeros para la gran cita olímpica. En Belgrado, Italia, República Dominicana y Serbia, Puerto Rico serán los duelos de semifinales. En Split, Brasil, México y Alemania, Croacia definirán su suerte a todo o nada. En Victoria, Turquía, Grecia y Canadá, República Checa, jugarán a cara de perro. En Caunas, Eslovenia, Venezuela y Lituania, Polonia, animarán los cruces de los cuales luego saldrá el primer rival de Argentina el 26 de julio en lo que ya respecta al Grupo C de Tokio 2020 en este 2021. Recordemos que habrá un solo ganador en cada sede de estos repechajes al Rojo Vivo en el Mundo Basquetero. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.